Muy buenos días, mi nombre es Zaira Hernández, soy estudiante del programa de psicología en la Universidad de la UNAD y en esta oportunidad he venido al hogar de una familia que muy amablemente me ha abierto las puertas de su casa para tener con ellos una acción solidaria que tiene como título al otro lado de la calle. Nosotros como ciudadanos podemos contribuir de una manera muy muy grande en muchas personas que nos conocen y otras que no nos conocen pero que nosotros podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar nosotros? Hay muchas maneras en las que nos podemos acercar a las personas y brindar una ayuda. Puede ser un trabajo colaborativo en familia como es lo que vamos a hacer en esta mañana. Entonces, cómo es importante fortalecer los lazos familiares, cómo a través de un trabajo de la casa, en el hogar, algo que se puede ver tan fácil, ¿cierto? Podemos crear lazos de respeto, de amabilidad, podemos mejorar el lugar en el que nosotros vivimos, podemos ser mejores personas y todo esto empieza desde casa, ¿cierto? Desde que nosotros empecemos a formar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros vecinos, valores de cooperación. ¿Cómo así cooperación? Donde todos podemos participar. Cooperar es alguien necesita algo y yo voy a ayudar en algo. Nosotros a veces no ayudamos porque pensamos que no tenemos dinero o porque hay algo muy grande que hacer, pero en esta mañana vamos a darnos cuenta que a través de algo pequeño o simple, a simple vista, podemos hacer un cambio en nuestra comunidad. Podemos enseñar el respeto de nuestros niños. Ya en la calle ellos serán ciudadanos que van a poder brindar algo especial a las demás personas. Pero como decía antes, desde casa es donde nosotros empezamos a formarnos como personas de bien, como personas de responsabilidad que nos van a dar un trabajo y nosotros vamos a actuar de una manera buena, agradable. Y por eso hemos escogido este tema, acerca del trabajo colaborativo en familia. Entonces hay muchas maneras en las que nosotros podemos contribuir en nuestra casa, ¿cierto? Entonces nuestra participación es importante. Acá hay unos hermanitos que nos dicen todos podemos ayudar. Nuestra participación en casa nos dice que también tenemos deberes y derechos, que tenemos el derecho como personas, como niños, como adolescentes, como papás a ser escuchados. Tenemos el derecho a que nos ayuden. Tenemos el derecho a que alguien se preocupe por nosotros, a que alguien nos enseñe, a que alguien nos motive a ser mejor. Esos son nuestros derechos. Pero también tenemos deberes, ¿cierto? El deber de ayudar. El deber de ser mejor hijo. El deber de ser responsable como padre. El deber de ayudar a aquellas personas en mi casa, pero también a aquellas personas que están al otro lado de la calle. Entonces, mirando este tema de que queremos un ambiente mejor, hoy vamos a hacer una actividad en casa. Y esa actividad en casa es mejorar nuestro lugar de vivienda. Entonces, vamos a coger un rastrillito, vamos a coger una bolsita y vamos a empezar con ese trabajo colaborativo, ¿cierto? Entonces, la actividad empieza en que todos vamos a ser parte, parte de una actividad en casa. Cuando nosotros entre hermanos nos ayudamos, vamos trabajando, se pueden ir creando lazos de amistad, de conversación, de comunicación. Son valores que nosotros vamos adquiriendo desde casa, el poder hablar, el poder conversar y ser amigos. Y que los niños también tienen un lugar especial, tienen algo que hacer, son importantes. Entonces, los padres están ahí para enseñar al niño a ser una persona muy colaboradora, muy trabajadora, ¿cierto? Sabiendo que el primer lugar en el que nosotros somos ciudadanos, hacemos parte de un lugar, es en nuestra casa. Nosotros empezamos a tener conciencia de que podemos tener un ambiente especial, un ambiente agradable donde vivir. Y para eso todos tenemos que colaborar, todos tenemos que formar un pensamiento solidario, un pensamiento de colaboración. Entonces, es bueno que nosotros podamos tener ese pensamiento en nuestros hogares, en nuestras familias. Y entonces, así quiero dar por terminada esta actividad, no por terminada porque nosotros continuaremos acá. Y esta es la presentación de este tema del trabajo colaborativo en familia.